La Iglesia de Jesucristo y la Iglesia de Jesucristo Hemos estudiado la ontología de la naturaleza trascendental del santo nombre Y también hemos explicado cómo el santo nombre es Vanamanas Agochara, que quiere decir que no puede ser percibido por la mente Y también hemos visto cómo el santo nombre es Nikila Pramana Agochara, que quiere decir que no puede ser percibido por ningún otro tipo de metodología de la mente Y también cómo el santo nombre es Swatasiddha, que quiere decir que es auto-manifiesto, auto-existente Que no es producida por otra, no tiene otra causa, sino que es por sí mismo, tiene su propia causa Y el santo nombre es Swayamprakash, que quiere decir auto-iluminado Y también tiene esta cualidad de ser Yatiti Pratita, que quiere decir que tiene de manifestar, de que tú lo experimentes, inmediatamente lo pronuncias May remember that last week we concluded the class by saying If the holy name has all of these qualities, then how is it possible for a conditioned soul with a material body and mind to utter the holy name Y entonces habíamos concluido la anterior clase ¿Cómo es posible que, si el santo nombre tiene estas cualidades trascendentales, cómo es posible que un alma acondicionada dentro de este cuerpo material pueda siquiera pronunciar estos santos nombres? ¿Cómo es posible para esa entidad viviente? Entonces, hemos hecho un resumen de la anterior clase para podernos establecer en esta clase de hoy Entonces, ahora vamos a comenzar ¡Gracias! 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 Chaitanya Chandrayanamoramaste Shamsundarsha Kandashekara Smirahasmurali Manohara Radhikarasukamakripannithe Supriyacharnakimkuremkuru Tavaivasmi Tavaivasmi Najivamitvayavina Tibikyaya Devitam Nama Janantikam First of all, I offer my Sastang Dhanavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadheya Parmaradha Tamil Guru Parapadma, Nithilila Pravishta Om Vishnu Parashto Tarasatasi Rupanuga Charivarya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Primeramente, I offer my Panaam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my Panaam to all, my dear God brothers and God sisters, all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas and Vaishnavas. And finally, I offer my respectful reverence to all my brothers and sisters, to all the devotees here present and reunions. It is the conclusion of all the scriptures that Harinam Prabhu is Ananda Swarup, the embodiment of all bliss. Es la conclusión de todas las escrituras que Harinam Prabhu, el santo nombre, es la manifestación, la corporificación de Ananda Swarupa, de la bienaventuranza espiritual. Srila Shukadeva Goswami Pada in the second canto of Srimad Bhagavatam has said, The meaning is that that heart is considered to be harder than stone, harder than a thunderbolt if a person chants the holy name with concentration, but his tears don't flow from his eyes and the hairs on his body don't stand on end with great ecstasy. Entonces, se dice, Srila Shukadeva Goswami dice en el canto segundo del Srimad Bhagavatam, en este verso se dice que el corazón de aquellas personas que es más duro que la piedra, que es más duro que un rayo, es de aquellas personas que inclusive cantando con concentración no derraman ninguna lágrima de sus ojos o sus vellos no se erizan en éxtasis. So, this verse is criticizing those persons who have committed offenses to the holy name, whereby they are unable to experience the nature of the holy name as Ananda Swarupa, the cause of great transcendental joy. Entonces, este verso lo que está haciendo es criticar aquellas personas que han cometido ofensas contra el santo nombre, porque estas personas no pueden experimentar la naturaleza de Ananda Swarupa, es decir, esa bienaventuranza, esa felicidad trascendental espiritual. Entonces, si ese santo nombre es Ananda Swarupa, entonces tiene que ser también Bhagavad Swarupa, es decir, la manifestación, la corporificación de esa bienaventuranza trascendental. Entonces, el santo nombre es en realidad este Bhagavad Swarupa, es la personificación del mismo Bhagavan que ha sido mencionado por Śrīla Vyāsadev en su Pravās Kāndha. Maduram, maduram, metan mangalam, mangalanaham Sakalanigam avali sattvalam chitsarupam Sakritapi parigitam sratayahe layavah Vrgavaranaram vātram tareyap krishnanamo El santo nombre de Krishna es lo más dulce de lo dulce. Es lo más auspicioso de entre todas las cosas que sean auspiciosas. Y es el fruto de las enredaderas del deseo de los Vedas. Y también es Chitswarup, que quiere decir completamente consciente. So, previously it was established that Harinam is Ananda Swarup, now it is established that Harinam is Chitswarup. So, Harinam is Bhagavan because he is Satchidananda Swarup. Entonces, anteriormente se ha establecido que el santo nombre es Ananda Swarup y ahora a través de este verso se está estableciendo que es Chitswarup. Entonces, es por esto que se dice que el santo nombre es Satchidananda, igual que Bhagavan. Sakritapi parigitam sratayahe layavah In any way that you speak this holy name or sing this holy name, it will give you liberation. Y en esta línea de este verso se dice que de cualquier forma que tú hables o pronuncies el santo nombre, él te va a otorgar liberación. Here it does not say Sakritapi Gita in any way you sing, but here it says parigitam, which indicates even if you sing this name, not the whole name, just a part of the name, or if you sing the name and you don't pronounce it correctly, but still it will give liberation. Entonces, aquí se dice que el pronunciar este gitam, el santo nombre, está haciendo aquí un énfasis de parigitam. ¿Qué quiere decir? Que no importa que tú vayas a pronunciar una parte solamente del santo nombre o que pronuncies todo completo, sino que el santo nombre, aunque lo pronuncies en una parte, él te va a otorgar liberación. If you chant this holy name with faith or even without faith, just neglectfully, it will still give liberation. Y luego en este verso, ¿Qué quiere decir? Que puedes tú cantar el santo nombre con fe o también puedes cantar sin fe, negligenciándolo. Igualmente el santo nombre te va a dar liberación. Because this holy name is an avatar of Sikrishna himself. ¿Por qué este santo nombre es el avatar de Krishna? Es Krishna mismo. So in the Padma Purana, it is described, Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purnaha Sudho Nityamukta Bhinatvam Nama Namino. The holy name of Krishna is a spiritual wish-fulfilling jewel. También se ha hablado en el Padma Purana que el santo nombre del señor Krishna es como una piedra de toque, es una piedra que complace todos los deseos. The holy name is a Vigraha. Having a transcendental form, the holy name is a deity. El santo nombre es Vigraha, el santo nombre es una deidad trascendental. Chaitanya Rasa Vigraha. That holy name is fully conscious and the embodiment of all Rasa, Prema Rasa, loving melos. Y también se dice que Chaitanya Rasa Vigraha que quiere decir que es completamente consciente y que también es la corporificación, la manifestación de todas las melosidades del Rasa. So, the holy name is Purna. Purna means complete, but it has a special implication in Sanskrit that complete means inexhaustible. That's from the powers of the holy name can act and act and act in unlimited ways and they are never depleted. Aquí también se dice que es Purna. Purna significa que es completo, pero aquí hay una especialidad en el sánscrito que dice que es ina... Sorry. Que tiene un poder que es ilimitado, que puede actuar y actuar, puede tener este poder y es ilimitado. Es decir, nunca se acaba, no se desgasta. El santo nombre es Shuddha, always pure, uncontaminated by material energy. El santo nombre es Shuddha, que quiere decir puro, que nunca está contaminado por nada de este mundo material. El santo nombre es Nityamukta, eternamente liberado. El santo nombre es Nityamukta, eternamente liberado. Porque en esta línea dice que no existe ninguna diferencia entre Krishna ni su nombre que es Krishna en relación a... In many places in Srimad Bhagavatam that see Krishna, he's an avatar of transcendental sound has been described. Krishna Nam is Krishna's avatar in the form of transcendental sound. In the third canto, chapter 21, verse 8, Maitreya is speaking to Vidura. Entonces, en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 21, verso 8, aquí está hablando Maitreya a Vidura. And he describes how in Satya Yuga Kardamamuni was chanting the mantra of Supreme Lord and what happened? Shabdam Brahma the dadva puhu. The Shabda Brahma, the transcendental sound assumed a body. In other words, the Supreme Lord appeared before him manifesting from the transcendental sound. Y entonces él le dice que en Satya Yuga este Muni Kardamamamuni estaba cantando un mantra al Señor este Shabda Brahma y que luego este mismo Shabda Brahma se manifestó ante él, se corporificó ante él. So this phrase is there, Shabdam Brahma dadadva puhu, that the Shabda Brahma, transcendental sound, assumed his divine body before the perception of Kardamamuni. It's not that the sound became a form. The sound is non-different and always the form, but through the transcendental sound, the form of the Lord became, was presented before the awareness of Kardamamuni. So in this verse lo que se explica es que este sonido trascendental que es el Shabda Brahma no es que se corporifica ante él, sino que es a través de este sonido trascendental es que este Muni, Kardamamamuni, él ve delante de él en su percepción a este sonido trascendental. es decir, que a través de este sonido trascendental es que se ve la forma divina del Señor. Entonces se ha manifestado en frente de los sentidos de Kardamamamuni. Then in the sixth canto chapter 16 verse 51 there the Supreme Lord in the form of Anantadev is speaking to Chitraketu Maharaj. Luego en el canto sexto en el capítulo dieciséis verso cincuenta yuno ahí mismo el Señor en su forma de Anantadev habla con Chitraketu Maharaj. There he's saying Shabda Brahma Param Brahma Mamobay Shashvati Tanu Tanu means body. So he's saying that I have two bodies. I the Supreme Lord have two bodies. One is a Shabda Brahma and one is the Param Brahma. In other words a sound body and my Vigraha or my Swaroop which is a human like form. Y entonces aquí lo que le está diciendo es que este Shabda Brahma quiere decir que tiene dos cuerpos. Un cuerpo es Shabda Brahma que es en forma del sonido trascendental y que también tiene un Param Brahma que quiere decir un Vigraha es decir Swaroop es decir la forma también el Señor. So here Shabda Brahma Param Brahma Mamobay Shashvati Tanu Supreme Lord is saying I have two bodies one is Shabda Brahma like Om and Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Y estos dos son no diferentes. Y entonces, en este verso le está diciendo, yo tengo dos cuerpos. Uno es, este es Sabda Brahma, que es el sonido trascendental, que es este canto del Om, o que es el canto de Hare Krishna. Y también tengo este otro cuerpo, que es Vigraha, que es la forma divina del Señor. Y entre estos dos no existe diferencia. Y luego, en el canto sexto, en el capítulo uno, en el verso cuarenta, los Yamadutas están hablando a los Vishnudutas. Y ellos ahí están diciendo que el sonido de los Vedas es directamente el Señor Narayan. And also, in the first canto, first chapter, in the very second verse of Srimad Bhagavatam, there it is said, What is the need of any other scripture as soon as one attentively and submissively hears the message of Srimad Bhagavatam? Y entonces, en el Srimad Bhagavatam, en el canto uno, en el capítulo uno, en el verso dos, ahí se dice, ¿cuál es la necesidad de una escritura? Si la persona que está escuchando atentamente, sumisamente, y cultiva esto, entonces el Señor mismo se va a manifestar en su corazón. Y así él va a alcanzar, sorry, the last part, then the devotee attain. So, that as soon as one hears Srimad Bhagavatam in a humble, submissive mood, then the devotee was being refined and prepared by his guru. As soon as he hears there and then, the sound of Srimad Bhagavatam manifests in his heart, directly as he sees Krishna, and Krishna is captured there by the love of the devotee and can never leave him. Entonces, dice, el devoto que escucha con humildad, con un humor de servicio, el Srimad Bhagavatam, entonces apenas lo escucha, en su corazón se va a manifestar el Señor, y va a estar el Señor capturado en su corazón por el amor que siente este devoto, y entonces el Señor nunca va a abandonarlo. Entonces, este sonido trascendental del Santo Nombre, es efulgente, es auto-manifiesto, y además que dispersa la oscuridad. Entonces, cuando este sonido trascendental se manifieste en el devoto, también va a eliminar la experiencia material, existencia material que tenga el devoto, y va a revelarse al devoto en su forma de Shamasundara. Entonces, el devoto siempre tiene que depender de este vastu-shakti, es decir, el poder en sí mismo que tiene el Santo Nombre, y no depender del propio poder de que tenga el devoto, tanto sea de su intelecto o de su práctica. Entonces, la definición de vastu-shakti, o inherent potency, that is in a vastu, in a substance, es vastu-shaktir nahi buddhim apekshatei. Vastu-shakti is that which does not depend in any way on the buddhi, the intelligence of the person to whom he is revealed. Entonces, hay que entender este concepto, ¿qué es este vastu-shakti? Este es el poder inherente que tiene el Santo Nombre. Y esto no depende, este poder que tiene el Santo Nombre, no depende del buddhi o la inteligencia que pueda tener el devoto. Entonces, si tratamos de recordar a una persona famosa de la historia, entonces, hay que tener una transformación, una modificación de tu buddhi, de tu inteligencia, en order de picture ese persona. Pero, el nombre no es así. El nombre tiene su propio shakti que no depende de tu modificación, de tu buddhi, tu inteligencia, y Él revela Himself. Porque si tú, por ejemplo, quieres escuchar, quieres recordar alguna personalidad del pasado, eso va a requerir alguna, un briti, una transformación, un movimiento de tu inteligencia, del buddhi. Y cuando haga eso, cuando suceda eso, entonces, tú recién puedes recordar a esa persona. Pero, el Santo Nombre tiene su propio poder y no depende de este buddhi, de esta característica que tenga el devoto. El Santo Nombre se va a manifestar por su propio poder. Ahora, el nombre Espíritu es completamente trascendental. ¿Cómo es posible que un alma condicionada, que tiene un cuerpo material, y un mente material, y un órganos materiales, pueda utterar este nombre Espíritu Santo? Entonces, así el Santo Nombre es trascendental. Entonces, ¿cómo es posible que un alma condicionada, que tiene un cuerpo material, que tiene una mente material, y que tiene sentidos materiales, pueda pronunciar este Santo Nombre? Y también, ¿cómo es posible que el Señor Supremo, que es trascendental, pueda ser descrito por nuestras palabras materiales? Entonces, esto ha sido respondido en el Brahma Upanishad. El Brahma Upanishad es solo dos versos, una pregunta y una respuesta. Y eso es, Brahma Upanishad. Y tiene dos versos, el Brahma Upanishad. Es solo la pregunta y es solo la respuesta. Entonces, tiene dos versos. Se ha hablado por Sanak Kumar a Narada Muni. Y ha sido hablado por Sanak Kumar a Narada Muni. Y de Narada Muni a Srila Vyasadev, y luego se ha hablado por Shukadev Goswami. Y de Narada Muni ha sido hablado a Srila Vyasadev, y de Srila Vyasadev a Sukadev Goswami. So, Srila Sukadev Goswami has included this Brahma Upanishad within Srimad Bhagavatam, as the first two verses of the tenth canto, chapter 87. Y entonces, Sukadev Goswami ha incluido este Brahma Upanishad en los dos primeros versos del canto décimo del verso 87. So, this is a complete Upanishad which appears within Srimad Bhagavatam. Entonces, es un Upanishad completo que aparece dentro del Srimad Bhagavatam. So, in the first verse, Srimad Bhagavatam is asking, The meaning is this. Oh Brahman, Sukadev, it's Parikshit Maharaj's saying, Sukadev Goswami, Oh Brahman, how can the Vedas directly describe the absolute truth? Because all the words that we use, they describe different characteristics of the material world. And because the Supreme Lord has no material qualities and He is transcendental to all material cause and effect, then, how is it possible for the Vedas to describe Him using the words that we are using? So, first, let's try to understand precisely the significance of the question. Entonces, vamos a tratar de entender ahora el significado preciso de esta pregunta. All the words that we use denote the Jati, Dravia, Gun and Kriya. Four things. Entonces, vamos a entender que todas aquellas palabras que nosotros utilizamos tiene cuatro características, que es Jati, Dravia, Kriya y Guna. Yes. So, Jati means category or in Western philosophy it's called a universal. Entonces, esta primera cualidad característica es Jati. ¿Qué quiere decir categoría? Y en la filosofía occidental se ha utilizado como la universalidad. If you see some trees then you say this object has tree-ness and this object has tree-ness and this object has tree-ness so tree-ness is the universal which is the present in each of these objects. So, that is called Jati a category or a universal which is shared among many things in the same Jati who are possessed of the same Jati. Entonces, este Jati significa la categoría o la universalidad. ¿Qué quiere decir? Que si tú ves, por ejemplo, un árbol este árbol tiene esa característica de ser el árbol, ¿no? Entonces, cualquier objeto que sea similar que sea un árbol va a entrar en esta universalidad en esta categoría de el árbol de la... Then, dravia dravia means substance like earth, water, fire, air all things are made of a dravia substance. Y dravia significa substancia así como estos elementos del éter, el aire, el fuego, el agua, la tierra. Entonces, son substancias, son elementos. So, when that dravia is, the substance is possessed, is, is an instantiation of a Jati such as a human being or a horse or some type of animal, then, whatever that substance is, which is an instantiation of that category, it will have some qualities. Entonces, esa substancia que sea puesta dentro de de esa categoría, ¿no? Dentro del Jati, o sea, cuando hay la substancia entra, es bueno, no sé cuál es la palabra en español, que sea imbuida, ¿no? Que sea puesta dentro de la categoría como, por ejemplo, un ser humano o variedad de animales, esto va a poner, va a dar una guna, va a dar una cualidad. la substancia produce una cualidad. And that object can have kriya, some activity, like a human being may sing or a horse may run. So, all the words that we use, every word that we are using is describing either Jati, dravia, gun, o kriya. Y luego ese objeto va a tener una actividad, una kriya, a eso se le llama kriya, entonces, por ejemplo, un ser humano va a cantar, va a caminar, o un animal va a moverse, ¿no? Entonces, tiene una actividad. Es decir, que todas las palabras que nosotros usamos es para describir estas cuatro características. Y en cambio, aquí surge el problema y es porque para Brahma no tiene ningún Jati, es decir, no tiene ninguna universalidad, no es igual a nadie, él es único y es uno, es único, es uno, pero él tiene esa, imbuye, esa sustancialidad en diferentes cosas. Y él no tiene dravia, porque él no se hizo de ninguna substancia, de ninguna substancia, tierra, agua, fuego, agua, agua, isa. Y él tampoco tiene ningún dravia, es decir, no está hecho de ninguna substancia material, no tiene éter, fuego, aire, agua, tierra. Y porque no tiene este tipo de substancias materiales dentro de este mundo material, entonces no va a producir esas gunas o esas cualidades que nosotros conocemos aquí en este mundo material. Y la actividad de la cría viene de la modalidad de la pasión, pero el supremo es trascendental a los tres gunas, así que no tiene cría, no karma. y también el señor supremo no tiene ninguna cría, porque la cría surge de la modalidad de la pasión, entonces el señor supremo es trascendental a todas las modalidades, entonces no tiene ninguna cría. Entonces la pregunta es esta, sin todas las palabras que nosotros utilizamos para describir, tienen estas cuatro características de yati, kriya, guna, dravia, y el señor supremo es trascendental a todo esto, entonces cómo es posible para nosotros utilizar esas palabras y describirlo a él, cómo es posible. So, now Sukadeva Goswami will give the answer to this question. Y ahora Sukadeva Goswami va a dar la respuesta a esto. He said, budhindriya manha pranan jananam asrijat prabhu matratam cha bhavartam cha atmane kalpanaya cha The meaning is Prabhu, that is the supreme lord, has manifested budhi, indriya, mana, and pran, the intelligence, the senses, the mind, and the pran of asrijat prabhu, of jananam, of all the living entities. And why did the supreme lord manifest manifest the budhi, indriya, mana, and pran? Why? For three things. Entonces, matratam means he manifested them for the sake of experiencing sense gratification, sense enjoyment. and if the person will taste the sense objects and perform karma, then matratam then matratam cha, bhavatam cha. Here, bhava means material existence or rebirth. So, artam, for the sake of bhava, taking birth again in this material world. Entonces, si esta persona está disfrutando sus sentidos, está experimentando así sus sentidos, entonces, él va a realizar, va a obtener karma. Y este karma va a producir lo que es bhava. Bhava quiere decir la existencia material. Entonces, va a volver a tomar nacimiento. And then, when the living entity is no longer satisfied with these worldly pleasures and being born again and again in the world, atmane kalpanaya cha, then, he can, kalpanaya means for the sake of making an offering, atmane, unto the supreme lord. Entonces, si aquella persona que se haya cansado de disfrutar de este mundo, de los placeres de este mundo material, o que ya no quiera volver a tomar nacimiento de este mundo material, entonces surge lo que es atmane kalpanaya. ¿Qué quiere decir? Que va a realizarse una ofrenda al señor supremo. That means that the living entity, he can offer his intelligence, senses, mind, and pran to the supreme lord in devotional service and become liberated from this world. Entonces, ¿qué significa realizar esa ofrenda? significa que la persona va a ofrecer su inteligencia, su sentido, su mente, su prana, todo en servicio devocional al señor y así va a poder liberarse. Y también esta misma palabra puede ser llamada akalpanaya, que quiere decir que tanto la inteligencia, los sentidos, la mente, el prana, puede ser utilizado para la adoración del señor supremo. Entonces, este es otro significado de kalpanaya akalpanaya. Now, the word cha has been presented three times, cha, 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 and, and, and. Y entonces, esta palabra cha ha sido presentada tres veces, que significa i, i, i. And it's meant to express the importance of all that the lord provides for the living entity. y es para marcar la importancia que da el señor porque provee todo a la entidad viviente. Es la importancia de que el señor provee todo a la entidad viviente. En otras palabras, cada alma espiritual es completamente dependiente del señor supremo en todas sus actividades. If the supreme lord had not given the pran and the mind and senses to the living entity, then he would not be able to do karma, he would not be able to do gyan or yoga or anything. Esto que quiere decir que el señor yoga esto que quiere decir que incluso el señor supremo ha proveído de tanto del prana, de la mente, de los sentidos, de la inteligencia, todo ha proveído a la entidad viviente para que pueda, si no tuviera proveído esto, entonces la entidad viviente no fuese capaz, no tuviese la habilidad de hacer karma, de hacer gyan, de yoga, inclusive de hacer bhakti yoga. Ahora, una pregunta más que esta respuesta no es una respuesta relevante a la pregunta de la pregunta de la Prakashit Maharaj. Y tal vez uno pueda cuestionar y diga, esta respuesta realmente no es tan relevante a la pregunta que ha hecho Parikshit Maharaj. Porque la pregunta de la Prakashit Maharaj era, ¿cómo pueden los Vedas usar palabras para describir lo que es indescribable? Porque la pregunta era, ¿cómo es posible que los Vedas utilicen palabras que realicen una descripción directa para aquello que es indescribible? Como el Señor dice, Shukandev Goswami está dando la respuesta, el Señor ha dado la inteligencia, la mente, la sensación y la prana a las entidades vivas para que puedan disfrutar el mundo material y finalmente se liberar. Entonces, su respuesta no parece relevante a la pregunta. ¿Y qué es lo que ha respondido Shukandev Goswami? Le ha respondido, no, es que el Señor provee a la entidad viviente tanto de inteligencia, mente, prana, sentidos para disfrutar el mundo material y tal vez posiblemente luego para liberarse. Entonces, pareciera que esa respuesta no tiene ninguna relación con la pregunta. por ejemplo, si alguien te pregunta ¿dónde estás ahora? Y responde ¿todavía comí un arroz dulce? Entonces, esto no es la respuesta a mi pregunta. Y es como por ejemplo, si alguien te pregunta y te dice ¿dónde tú estás yendo? Y la respuesta sea hoy comí un dulce, un arroz dulce. Entonces, pareciera que no tiene ninguna relación, ninguna coherencia con la pregunta. Ahora, los impersonalistas son confusos. Ellos pensan que Dios no puede ser describido. Y podemos ver cómo los impersonalistas pueden tener una confusión y piensan que Dios no puede ser descrito. Y porque de esto, cuando leen las escrituras, siempre tratan de obtener un significado indirecto. Y es así que por esta razón es que cuando ellos leen alguna escritura, traen un significado indirecto. Entonces, porque Shukadev Goswami es replying a la pregunta que muchos impersonalistas tienen. Entonces, es apropiado que leen una respuesta de una indirecta. Y entonces, así, porque de la misma forma, Sukadev Goswami está presentando una respuesta indirecta. Sorry for the understanding of the impersonalism. Sí, porque siempre buscan interpretaciones indirectas. Entonces, porque Sukadev Goswami quiere retirar sus doubts, he's also replying to them in an indirect way. Y Sukadev Goswami presenta una respuesta indirecta de la misma forma que lo hacen estos impersonalistas, porque también Sukadev Goswami quiere presentarles a ellos una respuesta. And also, it is said, Krishna has said to Udav, Parakshavada Rishayaha Paraksham Mamachapriyam, the great sages speak with indirect meanings, that's called Parakshavada, and I myself am very pleased by indirect explanations. Y entonces es igualmente cuando Krishna dice que los grandes sabios, los grandes santos, ellos dan sus significados indirectamente, y eso es dar ese significado indirecto es lo que se llama Parakshavada, y entonces Krishna dice yo estoy muy satisfecho complacido cuando me presentan estos significados indirectos. So now we'll consider how the reply of Shukadeva Goswami really does answer the question. Y ahora vamos a ver cómo es que realmente esta respuesta de Sukadeva Goswami da la respuesta a esta pregunta de Parikshit Maharaj. The implication of Shukadeva Goswami's answer is this. Entonces la implicación que da en su respuesta a Sukadeva Goswami es la siguiente. Oh you impersonists you say that Brahman is anirdesha indescribable by words. Y responde y dice oh ustedes impersonalistas piensan que Brahma es indescriptible por a través de nuestras palabras. But if Krishna had not given you the intelligence and senses and mind then even ordinary sense objects would be just as indescribable to you as your Brahman. So he said if Krishna had not given you this intelligence the mind the sense and the prana then it be able to make a description of the common and mundan of this world. It was not possible to describe them like Brahman. If you were blind and deaf from birth then colors and the sounds would be just as inconceivable and indescribable to you as Brahman. Entonces si hubieses nacido ciego hubieses sido sordo de nacimiento los colores y el sonido fuese algo inconcebible e indescriptible para ustedes así como el Brahman. So in the same way that Krishna has given us all the faculties of the senses for experiencing and describing the sensations of the sound touch taste smell in this material world so in the same way see Krishna can make the senses function in a particular way that they can experience Brahman. Entonces Krishna has given the facult of the senses to experience and describe all these sensations within the material like the sound like the smell like the sound the like like Krishna Entonces, de la misma forma, también Krishna puede hacer que los sentidos tengan una forma particular de experimentarlo a él. Sí, porque en este verso Krishna se llama Prabhu. Significa que el Señor tiene todos los poderes. Porque en este verso Krishna ha sido llamado como Prabhu, que quiere decir que él tiene todo el poder. Entonces, aquí Krishna, porque tiene todo este poder, puede él crear de una forma extraordinaria la función de los sentidos. De una forma particular para que se pueda experimentar, se lo pueda experimentar a él. So, understand what Shukhaneva Swami is saying here. That is, that our senses, they can function in relation to the material world. But Krishna has designed us to also be able to function in relationship to our soul and the Supreme Lord and the spiritual world. But it's just, we are not availing ourselves of that function which is given by God. Entonces, ¿se entiende aquí la respuesta de Sukhadeva Goswami? Y es que también Krishna nos ha dado estos sentidos que puedan funcionar en relación a este mundo material. Y también él nos ha diseñado de la misma forma para que nosotros también podamos desarrollar sentidos que puedan experimentar al alma, puede experimentar el mundo espiritual y puede experimentarlo a él. Lo único que ocurre con nosotros es que nosotros no nos permitimos o no nos hemos habilitado a experimentar de esta forma. Y entonces, en el Srimad Bhagavatam también hay un verso famoso que es del canto ocho, el capítulo veinticuatro y el verso treinta y ocho, en donde Matsya Avatar habla a Satyabat Maharaj. So there, Matsya Avatar is assuring King Shatirat that the words of the Vedas can reveal the Supreme Lord. Y ahí entonces lo que está haciendo Matsya Avatar es asegurar a Satyabat Maharaj de que las palabras de los Vedas realmente pueden revelar al Señor Supremo. The meaning is, oh, you will be advised by me and you will receive my favor, my anugraha, my mercy. Entonces le está diciendo, oh, tú vas a ser aconsejado por mí y también vas a ser favorecido por mí. Anugraha quiere decir la misericordia, te voy a dar misericordia. Y tú vas a saber y conocer a Param Brahma a través del sonido de las descripciones de los Vedas. So, the meaning here is that when the living entity receives the mercy of Krishna, then the same senses that he had before can, by hearing and chanting the holy name and the message of the Vedas, gradually attain transcendental realization. Entonces aquí el significado es que cuando las entidades vivientes reciben la misericordia de Krishna, aquellos mismos sentidos son capaces de escuchar, de cantar el santo nombre y de recibir el mensaje de los Vedas. Porque Krishna mismo nos ha diseñado para que nosotros tengamos esa capacidad, que cuando tengamos la misericordia de Krishna, nosotros podamos experimentarlo, realizarlo a él. Y ahí también, en el Bhagavad Gita, Krishna dice, oh, a través de todos los Vedas, yo soy lo único que ha de ser conocido. Ahora, hay una segunda forma de interpretar este verso. Entonces ahora, hay una segunda forma de interpretar este verso. La primera palabra es Budi, es la inteligencia de la entidad viviente. Pero en el segundo significado, Budi toma el significado que tiene dentro de la filosofía de Sankhya. En esa filosofía, Budi significa Mahatattva. Entonces, el primer significado de este Budi es la inteligencia de la entidad viviente. Y el segundo significado está dentro de esta filosofía de Sankhya, que dice que Budi significa el Mahatattva. Entonces, ¿qué significa este Mahatattva? Mahatattva está en relación, es referido a la creación de todo el universo y es puramente sátvico. Pero en nosotros, esa primera creación que viene de Mahatattva, puramente sátvica, es llamada la Chitta. And in the second interpretation of this word, the word Matra refers to not the living being tasting the sense objects, but from the Mahatattva, the various elements evolve one by one until the first sense object comes, and that is called Shabda, sound. Entonces, en el segundo significado de Matra, que habíamos visto que el primer significado es que la entidad viviente disfruta de los sentidos, en este segundo significado es que Matra es los elementos que van evolucionando, o sea, que van transformándose hasta llegar a ese primer elemento que evoluciona, que es el Shabda, que es el sonido. So now the verse means that the Supreme Personality of Godhead has developed the elements, especially Akash, space, and its quality, Shabda, sound, so that the living entity can act in relation to his soul and the Supreme Lord. Entonces, en este verso también se está explicando que la Suprema Personalidad de Dios ha desarrollado estos elementos que están dentro de este Akash. Entonces, dentro de este Akash se produce lo que es Shabda, lo que es el sonido, y la entidad viviente, a través de esto, es que puede interactuar con el alma y con la Suprema Personalidad de Dios. When a person speaks, then Shabda, sound, is released from the Akash, the ether. Cuando una persona habla, ¿qué significa eso? Que el sonido ha sido liberado del Akash, del éter. Entonces, la gente en general piensa que uno mismo es que está produciendo el sonido, pero el concepto de los Vedas es que este sonido está dentro del Akash, y que lo que uno hace es simplemente liberar este sonido del Akash a través del Vishuddha Chakra, es decir, de la garganta. Y de la misma forma, vemos en esta analogía que la piedra, la piedra ya en sí misma tiene el fuego, pero cuando es golpeada o frotada contra otra piedra, entonces produce el fuego y sale una chispa, pero vemos que en sí ya el fuego está dentro de la piedra, entonces esta es la analogía. Entonces el fuego no es que ha sido creado, porque el fuego ya estaba dentro de la piedra, lo que ha sucedido es que simplemente ha sido soltado, ha sido liberado. Entonces cuando nosotros hablamos, no es que estamos produciendo un sonido nuevo, que simplemente estamos liberando ese sonido del Akash, del éter, lo liberamos a través de nuestra garganta. So, en Srimad Bhagavatam, it is said, Bhutanam Chidradatritvam Vahe Antaram Evacha, Mano Pranatmadiznyatvam Navasobriti Lakshanam. El Kapiladev describe las características del Akash, del éter. Entonces, en Srimad Bhagavatam, a través de este verso, es como Kapiladev describe las características del Akash, del éter. Bhutanam Chidradatritvam means, Entonces, en esta primera línea se refiere al espacio, al espacio que es externamente en el cual nos podemos mover, pero también al movimiento interno de nuestra mente, de nuestra prana y de nuestros sentidos, Indriyane. Pranindratmadiznyatvam means, that Akash is like the field, or the meeting place, for these three elements, your prana, your mind, and your senses. Y entonces, este Akash es aquel lugar, es aquel campo, es aquella área, en donde es un lugar de encuentro de tu prana, de tu mente, y de tus sentidos, de tu Indriyane. So, when a person utters the holy name, Cuando una persona, entonces, pronuncia el santo nombre, then the syllables Krishna are released from the Akash. Y entonces las sílabas de Krishna son liberadas del Akash. And they immediately act on the mind, the senses, and the prana. Y entonces así, inmediatamente, este actúa en la mente, en los sentidos, y en el prana. Now, if the person is a Siddha, a perfected devotee, then this sound which is released from the Akash, is not coming from the Jadakash, from material space, but is coming from Chiddha Akash, spiritual space. And it's actually spiritual sound, manifest from Chiddha Akash, spiritual space. Entonces, esta misma liberación de este sonido, de estas sílabas de Krishna, si lo hace una persona Siddha, una persona perfecta, esta liberación de este sonido, de este Akash, no viene del Jadakash, es decir, del espacio, del éter material, sino que viene de Chiddha Akash. ¿Qué quiere decir esto? Esto del éter espiritual, viene del mundo espiritual. So, that is, that transcendental vibration, coming from the Chiddha Akash, the spiritual sky, is directly see Krishna himself. Y entonces, esa vibración trascendental, viene directamente de ese Chiddha Akash, del mundo espiritual. Entonces, es Krishna mismo. Now, if a devotee is a Siddha, a practicing devotee, he is not perfected yet. En cambio, si hay un devoto, que es Siddha, que está practicando, pero no es perfecto todavía. Then, with his material senses, then, he is uttering some syllables. Y entonces, con sus sentidos materiales, él está pronunciando, está hablando algunas sílabas. Krishna. Krishna. Pero eso no es un Krishna trascendental. Pero, when that sound is released from the Akash, it has a similarity to the transcendental name. But it's not the transcendental name, but it allows some light from the transcendental name to enter through the Akash into his mind, intelligence, and pran. And that is called Nam Abbas. Entonces, este devoto que está liberando este sonido de la Akash, entonces, lo que está haciendo es que no es ese propio Akash trascendental. Lo que está haciendo es que al pronunciar, al liberar, está permitiendo que entre una pequeña luz de lo que viene de la Akash trascendental. Entonces, va a permitir que esa luz entre a su mente, a su inteligencia, a su prana, y a esto se le llama Nam Abbas. So, Supreme Lord has given us senses, the tongue, the ear, the prana, and the mind, so that we can, even in the condition states, we try to vibrate his name with faith. And then, though we cannot produce the transcendental name, but Krishna has designed these elements, Akash and Shabda, in such a way that the Abbas, the light of the Holy Name, can shine into our consciousness, and Chaito, Dharpana, Marjanam begins to clean our Chitta. Entonces, el Señor Supremo ha permitido y nos ha diseñado de tal forma que la vibración de sus nombres lo hagamos con fe. Entonces, esa fe trascendental lo que va a permitir es que este Akash espiritual, el sonido que viene del Akash espiritual, pueda entrar en nosotros como una luz, ya sea en nuestra conciencia. Entonces, lo que va a ocurrir es que Chaito, Dharpana, Marjanam, ¿qué quiere decir? Que va a empezar a limpiar nuestra conciencia, nuestra Chitta. So, in this situation, Matratamcha, the Supreme Lord has created sound, and the Akash especially, to give us access to experiencing Him. Entonces, en este punto, el Señor Supremo, Matratamcha, ha diseñado a Él, que a través del sonido y a través del Akash, nos permita tengamos acceso a experimentarlo a Él. So, Matratamcha, that Mahaprabhu has said, Nam Nam Akari Bahudani Jasava Shaktis Tatra Pitani Amatas Marne Nakala, O my Lord, You are so merciful that You allow us to easily approach You through the chanting of Your holy names. Y entonces, así Mahaprabhu pronuncia el segundo verso del Sikshastakam y nos dice, O my Lord, Tú, así misericordiosamente, nos permites fácilmente acercarnos a Ti a través de pronunciar Tu nombre. So, Bavatamcha, so, Matratamcha, then Bavatamcha. Bava, in the previous translation, meant the taking birth again, repeated birth and death. But now, in this interpretation, the Bhava is the name of Lord Shiva and it means auspicious. So, the Supreme Lord has given you your senses, mind and pran and He has developed the Akash, the space and sound, Bavatamcha, for the sake of bringing about auspiciousness in your life. Entonces, en esta línea de Bavatamcha, Bava, habíamos traducido primeramente que era tomar nacimiento repetidamente. Pero en este otro significado es que Bava, también es otro nombre del Señor Shiva, que significa la auspiciosidad. Entonces, el Señor nos ha diseñado, nos ha dado la mente, el prana, nos ha dado también el Shabda y el Akash para que nosotros podamos desarrollar, desarrollarnos y tener esta auspiciosidad en nuestra vida. Entonces, lo ha hecho para nuestra propia auspiciosidad. Y entonces, como mismo dijo, Matzi Avatar, dijo, si tú puedes experimentar al Señor mismo a través del sonido y cuando recibas mi propia misericordia. Porque, sin la misericordia de Aishnav, cuando una persona chan, se hará ofensa y la luz del Naam Abbas no va a venir y purificarla. Porque si no se tiene la misericordia de un Aishnav al cantar el Santo Nombre, entonces ocurre la ofensa y esta ofensa no va a permitir que la luz del Ava entre a nosotros, entre la... So, there has to be the combination of these two things. On the one hand, the devotee has to utter the holy name and on the other hand, the mercy of the Supreme Lord coming through his Aishnavas must be there so that he becomes free from offense and then the revelation begins to take place. Entonces, tiene que haber la combinación de estas dos cosas. El devoto debe pronunciar, debe cantar el Santo Nombre y lo segundo es que debe haber la misericordia del Señor Supremo a través de los Aishnavas. Entonces, así el devoto se va a liberar de las ofensas y así puede entrar la luz de el Namavas. Now, in the Gopal Tapani Upanishad, Gopal Tapani Upanishad, there's a beautiful verse describing Krishna. En el Gopal Upanishad, hay un verso que describe hermosamente a Krishna. There it said, Satpundarikanayanam Megavamvayyutadambaram Dvibhujam Mounamrudradhyam Vanamalinam Ishvaram So, the general meaning is that the Supreme Lord is Dvibhujam. He appears with two arms. Satpundarikanayanam His eyes are like blossoming lotus petals. Megavam Megavam means his complexion is like a fresh rain cloud. Y esto significa que su que su cuerpo es así del color de una nube a punto de llorar. Mounam means that his yellow shoulder over his shoulders is shining like a flash of lightning. Y que su chal es amarillo que está sobre sus hombros y parece como una luz muy refulgente. Mounamudradhyam means that his posture is mudra is Mona one of silence because he is thinking meditating. Y que su postura es así como en silencio Mona porque él está pensando. banamalinam and he's decorated with a garland of forest flowers banamali y que él está decorado con una guirnalda de flores del bosque que es banamali so this general meaning of the verse when it is said Mona mudra ad yam that he has an attitude of silence means that he's feeling so much love in his heart that his voice is choked and he cannot speak and therefore he's expressing his heart through playing his flute that's the meaning of Mona mudra entonces en el otro significado de esta actitud de silencio que tiene el señor supremo es en realidad porque él está completamente abrumado del prema ras y su voz se ha ahogado entonces la forma de expresar su amor de su corazón es a través de tocar la flauta and banamali one meaning is that he's wearing a garland of flores silvestres but the word ban forest can also mean a secluded place where which is very private and others don't come there and they cannot see that place banamali banamali quiere decir bosque también puede hacer referencia a un lugar secreto a un lugar a algún lugar privado que nadie tiene acceso and mali the datu the verbal root mal means illumination mali la palabra raíz es mala que viene de iluminación banamali means that person who is only illuminated that means you only see him as he really is when he is alone with the bradyagopis in a secluded place entonces este significado de banamali es aquel que está iluminado que realmente lo puedes ver a él tal como es cuando está con las bradyagopis en un lugar escondido secreto secluido entonces el devoto puro que está cantando entonces él está experimentando este verso y él está viendo así la forma hermosa de Krishna y que está Krishna completamente imbuido del amor que está teniendo con las bradyagopis en este lugar secreto eso es lo que ve un devoto puro al cantar so so que que acerca de un devoto que no sea tan avanzado he he utters this verse and then he chants Hare Krishna and thinks I am calling the name of that person entonces el devoto no ha tan avanzado pronuncia este verso y piensa que estoy llamando a esa persona de este nombre he meditative on that person but actually he can't even fix his mind on nirvishes brahman the light coming from Krishna let alone the actual beautiful svaraup Krishna entonces el mientras pronuncia este verso tal vez dice oh yo estoy llamando a esa persona pero realmente ni siquiera puede tener una experimentación de esa nirvishes de la luz de el devoto es joyful thinking Hare Krishna I meditative on beautiful Krishna so it is said in the sixth canto that that when you utter the name of Krishna one meaning of this verse is when you utter the name of Krishna then your mind becomes absorbed in him entonces un significado el primer significado de este verso es que cuando tu pronuncias el nombre de Krishna tu mente se absorbe en este nombre but another meaning here that um means that when a person in this world calls the name of Krishna then Krishna becomes absorbed in that person so that devotee he has heard about the beauty of Krishna and he's calling his name again and again with great joy so this devotee never gives up chanting and glorifying Krishna so he touched that Vishayamati on the other side Krishna is thinking oh how wonderful my devotee is remembering me and then his mercy comes to that devotee and then the sounds and the words which previously people are thinking are material by the mercy of Krishna they act in an extraordinary way to have the power to describe him and he reveals himself through those names and those descriptions So when Krishna gives his mercy what previously had believed was a material sound or words material through mercy makes that this sound and our senses and all this extraordinary and wonderful makes that through and at first the devotee is chanting only the abbas the light coming from the holy name is destroying all the material impressions in the consciousness and making him pure and he begins to have vision of Krishna's form and qualities and associates. Y así cuando la conciencia se va purificando, se va limpiando, entonces gradualmente se va a manifestar la visión de Krishna, de su forma, de sus cualidades, de sus consecuencias. And then as he becomes mature in chanting, the pure holy name appears like the sun in his heart and Krishna brings that devotee into his confidential eternal service in Vrindavan. Y así cuando el devoto empieza a madurar su canto, empieza a purificar su corazón, entonces Krishna mismo luego toma a ese devoto y lo lleva a Vrindavan. So in this way, the acharyas have explained how is it possible for the name which is fully transcendental to come to the person who is fully material. That means, he's solely spiritual of course, but his body and senses are fully material. Entonces, así nuestros acharyas explican cómo es que puede ser descrito este nombre trascendental por una persona que está condicionada, es decir, que bien, si es un alma espiritual, pero tiene un cuerpo, una mente y unos sentidos materiales. So it is like a turtle. A turtle can use his legs to walk on the land or the turtle can use the same legs for walking in the water. So the secret is this, that Krishna has given us this human body which is designed both for the experience of material enjoyment but also especially designed and the akash and shabda have been especially designed to interact with our senses, mind and pran so that we can gradually realize God. We are made to realize God. So it is like the example of the turtle. The turtle has legs that can walk on the ground but also they can swim in the water. So the same way, Krishna has the human body to be able to experiment the pleasures of the material world but also Krishna has designed and has given this akash this shabda this sound this akash so that we can also experience to him we can experience the spiritual world and also experience to Krishna. So in conclusion it is said that Krishna has made us we are designed to experience to him. So this human body is the most valuable gift. So this human body is the most valuable gift. This human body is the most valuable gift that we have. Because with this human body we can become fully engaged in the kirtan with the pancha tatua. Because a través de este cuerpo humano nosotros podemos estar completamente absortos, ocupados cantando kirtan así con el pancha tatua. Other creatures it's very difficult for them to do kirtan. Porque para otras criaturas es muy complicado que ellos hagan kirtan. A cuckoo bird can sing they can sing in the fifth note pa. Entonces por ejemplo un pájaro o cuckoo puede cantar así y dar en la nota quinta. But the human body can sing all the notes. Pero un cuerpo humano puede cantar así como todas las notas. ¿Y entonces qué significa que en realidad este cuerpo humano es como un instrumento musical? Which has the tremendous potential to be engaged in a transcendental Harinam Sankirtan and this is the gift that Sri Chaitan Maha has come to give to spread Harinam Sankirtan everywhere if we use the instrument of our human body to sing the holy names then that is the actual purpose the design of this human form so that we can it can be utilized to attain pure love for Krishna and full perfection of life. Entonces es así que este cuerpo humano tiene tiene la la potencia tiene la la potencia de ocuparse en los cantos en el canto del Harinam Sankirtan y es lo mismo que ha venido a dar Chaitanya Mahaprabhu a ocuparnos en este Harinam Sankirtan trascendental entonces la única ocupación que tenemos como seres humanos es el de pronunciar los santos nombres y absorbernos en el canto del santo nombre entonces el único propósito de esta nuestra existencia es utilizar nuestro cuerpo humano para el servicio de Harinam Sankirtan so Harinam Prabhu es su pasatiempo para venir y entregar las entidades vivientes y bestow upon them Krishna Prem entonces Harinam Prabhu su pasatiempo es el de manifestarse en este mundo liberar a las entidades vivientes cautivas de aquí e imbuirlas del Krishna Prem Kali Kali Nama Rupe Krishna Avatar in the age of Kali Krishna's avatar his descent his lila is Namprabhu Entonces Krishna su avatar en este lila es su nombre So we know that Krishna appears in this world Janma karma chametipyam evam yo veti tatva tah chaktva dehantara janma neti mam eti sojana in Gita si Krishna said my birth and my activities are all transcendental Entonces a través de este verso en el Bhagavad Gita Krishna dice mi nacimiento y todas mis actividades son trascendentales I descend to this world I protect the devotees and destroy the miscreants So when Krishna appears in this world in his not exactly avatar but avatari the source of all avatars we are familiar with this but how is it possible for the syllables Krishna to actually be an avatar and have lila in this world how is it possible so how Entonces, así como el santo nombre es un avatar y se manifiesta en este mundo, y cómo es que el santo nombre también realiza pasatiempos, ¿cómo es posible esto? Esto lo vamos a explicar en la próxima clase. Sí, harinam, prabhu, ki, ye. So, we are, now we have in two classes, been defining very, very carefully and scientifically, according to the conception of our previous acharyas, the nature of nam, tatwa. Entonces, en estas dos primeras clases, nosotros estamos definiendo de una forma precisa y científica la naturaleza de nam, tatwa, como nuestros acharyas previos lo han explicado. Y el propósito es que, en escucharlo, no podemos ser negligentes, o desrespecables, o no dar toda atención a los acharyas de nuevo en nuestra vida, pero, en vez de, con un desgracia completo, con un desgracia completo, podemos tomar la salvación de los acharyas de nam. Entonces, el propósito de escuchar estas explicaciones precisas de nuestros acharyas previos, es para que ya no negligenciemos nuestro canto, para que ya no le prestemos el respeto, o no prestemos la atención necesaria. Entonces, nunca más en nuestra vida, si nosotros escuchamos esto atentamente, vamos a incurrir en esto, sino al contrario, de cantar los santos nombres de una forma respetuosa, sumisa. Entonces, simplemente es debido a nuestra ignorancia de no saber este nam, tatwa, que nosotros nos volvemos complacientes, perezosos, flojos en el canto de nuestra yapa y de el kirtan. Y, debido a eso, podemos, muy fácilmente, cantar y negligenciar, y cometer más y más ofensas todos los días, entonces encontramos que no estamos progresando satisfactoriamente en la vida espiritual. Entonces, debido a eso, es que nosotros vamos cometiendo ofensas, y mucho más ofensas que está, y estamos negligenciando el santo nombre, entonces, por eso, es que nos damos cuenta que no estamos avanzando apropiadamente en nuestra vida espiritual. Gracias. Y entonces, es que yo humildemente pido a todos los estudiantes que, por favor, cuando tomen su yapa y empiecen a cantar los santos nombres, por favor, consideren y analicen y profundicen en estas dos clases, para que así, en el momento que tomen su yapa, ustedes puedan pensar y decir, oh, qué afortunado soy yo ahora que tengo la oportunidad de pronunciar estas sílabas Hare Krishna, y que este es el momento más importante de mi vida, y así, con completa concentración y con completa dedicación, cantar sus rondas, su yapa, el santo nombre. Gracias. Gracias.